El lunes 7 de abril se lanzó nuestra campaña educativa abriendo las puertas a autoridades, prensa, escuelas e invitados especiales, quienes hicieron el viaje de El Alto a La Paz en la línea roja de Mi Teleférico. En este teleférico va a pasar gente de El Alto, gente joven, por lo tanto es algo digno de destacar. Y que sea una iniciativa que ayude a resolver o encarar los problemas de transporte en el área metropolitana de La Paz. Dentro de todo lo que significa ya la solución del transporte público, el aporte del teleférico es magnífico. Nosotros los salteños y la ciudad de La Paz formamos la metrópolis del altiplano y somos una sola cosa. Definitivamente nos incorpora la modernidad, va a mejorar la calidad de vida de los paseños, de los salteños fundamentalmente, un transporte seguro. Los propios extraños van a poder disfrutar de este que va a ser un verdadero espectáculo, ver la ciudad de La Paz, la hollada paseña desde el aire. Felicidades a nuestras autoridades, gracias por regalarnos ese bello teleférico. Más altura para ver nuestra ciudad de altura. Felicidades al gobierno nacional por esto. La apreciación unánime da cuenta que la importancia y magnitud del proyecto Mi Teleférico une a los paseños y alteños en un proyecto crucial para nuestra metrópolis. Ministerio de Comunicación